No lo sabes, ¿no? Nunca hubo tiempo de pensar en esas cosas triviales. Total, dices que los adolescentes somos traviesos y flojos, pero que al hacernos hombres, enderezaremos los pasos. Me habían dicho que tenía que aprender a quererla para que no sea difícil, que tenía que aprender a soportarla, que tenía que hacerla mi compañera, porque de lo contrario se convertiría en mi enemiga y libraríamos una batalla eterna en la que ella podría vencerme a cada instante. ¿Por qué me preocupa tanto ahora? Quizás porque me siento solo. Los amigos se fueron. Lo despertaron muy temprano. Lo acostaron en la camilla para llevarlo hacia la sala de operaciones. Los dos fueron con él hasta la entrada para que no tuviera miedo. Le dieron muchos besos antes de dejarlo entrar. Mamá, guárdame el sol para cuando salga y pueda jugar con mi pelota, le dijo antes de entrar lloroso. La operación duró casi tres horas. Cuando salió dormía profundamente y su intensa paridez los asustó, tanto que ella fue corriendo a llorar al pasillo. Durante mi segundo semestre en la escuela, nuestro profesor nos dio un examen sorpresa. Yo era un estudiante consciente y leí rápidamente todas las preguntas hasta que leí la última. ¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela? Seguramente este sería algún tipo de broma. Estimado amigo, le reto a una carrera de caballo. Tulio no podía rechazarlo. Él era del pensar que un hombre nunca rehúya a una competencia. Sin vacilar y con voz firme replicó. Con mucho gusto, caballero. Espéreme diez minutos que voy por mi caballo. Lo tengo donde Don Juan, lo ensillo y… Más todo estaba jugado. Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostenerse en el crecimiento que iba a tener después de siete años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno. Aunque desde nuestra niñez estemos ocupados trabajando en la madre tierra, nosotros los campesinos no tenemos tiempo para que se nos metan tonterías en la cabeza. Nuestra única preocupación es que no tenemos suficiente tierra. Si yo tuviera suficiente tierra, no le tendría miedo ni al mismo diablo. Cuando estemos reunidos y sin querer haga mis necesidades, no te avergüences y comprende que no tengo la culpa de ello, pues ya no puedo controlarlas. Piensa cuántas veces cuando niño, te ayudé y estuve paciente a tu lado esperando que terminaras lo que estabas haciendo. No me reproches porque no quiera bañarme. No me regañes por ello. Recuerda los momentos que te perseguí y los miles de pretextos que te inventaba para hacer más agradable tu aseo. Estos pequeños detalles son los que importan en la vida, en una relación. No la casa, el auto, la plata en el banco. Esto trae apariencia de felicidad, pero en realidad no es así.